Diles que, que tal vez, pero cree en lo que ves Ve, ve, ve y díselo al que hable que yo, yo no te dejaré Y ve, ve, ve y díselo al que hable que tú, tú, tu amor yo seré Sé bien que hay alguien que celoso está Nos tiene mala fe, mas no nos separará Diles que, que tal vez, pero cree en lo que ves Ve, ve, ve y díselo al que hable que yo, yo no te dejaré Oye, esto es lo nuevo para ustedes, los poderos Ve, ve y díselo al que hable que yo, yo no te dejaré Ve, ve, ve y díselo al que hable que tú, tú, tu amor yo seré Sé bien que hay alguien que celoso está Nos tiene mala fe, mas no nos separará Diles que, que tal vez, pero cree en lo que ves Ve, ve, ve y díselo al que hable que yo, yo no te dejaré 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 No te dejaré